Me entregarás tu plata, seguiré robando Sin que te interés No es calor Somos cinco amigos, todos de profesión No vamos a la pobre porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos tapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos la juez, queremos a la prensa Y eso no parece, somos todos bolletas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Digamos, está siendo mi loco La suta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Digamos, está siendo mi loco La suta no nos va a llevar La suta no nos va a llevar ¡Gracias! 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 Solo estoy que me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tus ojos que me decían Larga el paso, las pastillas y el lejón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por sobón te va a perder Pude fluirte con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora, la traigo, llora Lأ, la, 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 la Lle, la, 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 la... Porque tú, has encontrado por el cuerpo de rechazón Sin tu amor, no le encuentro otra salida y se bajó Porque hoy, se haya todo para que vuelvas contigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor A mi amigo el sano le gusta la pata Se sirve, se sirve y nunca se baja Yo me rabio de toda la semana La pata me enloquece de noche y de mañana Como no la prepara, ninguno la brilla Por eso la balanza para en su casita El plano prepara la pata con amor Me arranca la corta porque pierde sabor Que sirve, que sirve con vino y cerveza Y el mano con la pata queda de la cabeza ¡Viva! ¡Viva! Compartimiento Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la mejor inclusión Es por eso que al tomar en cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruz está por ahí No le digan que es para mí Uno con mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar Moco, sirvame otra copa Y esta risa loca Yo quiero bajar Y a esta que se cree soñosa Juro por mi vida la voy a olvidar Juro por mi vida la voy a dejar Se borró duranito de la villa Se cebó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos apagado La otra noche en la generalidad Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en el grano Y en un sede se pasea en la ciudad Mirando a Duracito viviendo una buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por la mejor esquina Y nosotros vivimos en el grano El deboto encerrado Mirando a Duracito viviendo una buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por la mejor esquina Y nosotros vivimos en el grano 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 Y eso es realmente una buena vida Y nosotros vivimos en el grano Y nosotros vivimos en el grano Hay un fallecer para recoger ninguna pisa que viene bien Hay un fallecer para recoger porque ninguna pisa que viene bien Dejaste la cocaína, dejaste la macuana Cargaste toda la cocina y el vino y la macuana Perdiste toda tu vida y te fuiste a la villa Pero nunca dejarás de tomar maquilla Alucinado todo el día siempre el reloj de la cabeza Está más duro que una mesa porque viviste empatillado Alucinado todo el día siempre el reloj de la cabeza Está más duro que una mesa porque viviste empatillado Porque viviste empatillado Está más duro que una mesa porque viviste empatillado La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de sabor ni hablar La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Así le canta Ay, qué hermosa cabellera Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Música Ay, qué hermosa cabellera Ay, qué hermosa cabellera Con un carro y sin dinero Voy gritando botes de reloj Voy buscando algún borracho Juntando fierro, botes de reloj Botejero, tejero Me gusta el paso, me gusta el signo Botejero, tejero Como de blanco, como de cinto Me gusta los días Tomándome la vida ¡Ay, hambre! ¡Que me hierro! Yo no miento, yo no engaño Como Tommy me toca Yo no miento, yo no engaño Como Tommy me toca Tomando mucho vino y aburrido Buscando algún autito que cortar Están todos los días Vive tuerca en la esquina Fumando y esperando tu momento para actuar No importa si hay que desarmar un tío No importa si hay que desarmar un tío El círculo y dentro da En mi bebé se desarmada Número, en tuerca No importa si hay que desarmar un tío Todo el día atrás, patrullando la ciudad Hace todo abuso, es un japa policial Pero no sabes, lo guapo lo pensó Porque a tu mujer, me la estoy comiendo yo Policía, policía, que amarga dos siete veces Cuando vuelto a patrullando, me la como a tu mujer Policía, policía, que amarga dos siete veces Cuando vuelto a patrullando, me la como a tu mujer Me la como a tu mujer ¿Qué quieres? Esto que levante las manos ¿Qué quieres? Esto que se ponga a agitar ¿Qué quieres? Esto que levante las manos ¿Qué quieres? Esto que se ponga a agitar 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 ¿Qué quieres? Esto que le sale a agitar Dirección Ay Andrea, ponés en su hijera Ay Andrea, te gusta que sos Ay Andrea, te gusta la vieja Ay Andrea, te gusta que sos Si pintas la cumbia, te gusta tu cadera Si pintas los brazos, te parece el control Si pintas los cibes, te gusta tu cadera Si pintas la guita, nunca decís que no Te muevas Con las piernas abiertas Te muevas Con la colita para atrás Te muevas Con las manos para arriba Te muevas Con la colita para atrás No hay gatillo fácil Pa, la pal Pa, la pal Pa, la pal Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Pa, la pal Dos, 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 tres, tres, vamos DJ ¡Vive chorro! Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo ni a querer ¡Castigue mi Zey! Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo ni a querer Cuidado, cuidado, soy mujer muy delicada Decí porque no querés, colate de a uno, colate de a tres ¿Cómo es? Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo no querés Con fuerza ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Uno, dos, tres, ¿cómo es? Borracho las palmas arriba, palmas arriba ¡Viva! ¡Viva chorro! ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí 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 Déjate de joder y no te hagas la lucha A no pagarte bien la voz Me dice a un besita sin un marcado De la barana leje que quedará Y las manos aducinadas para los viva lechaz De la barana leje que quedará ¡Viva! ¡Así que es mi servidor! ¡Adiós! 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 ¡Primen Chobo! ¡Primen Chobo! ¡Primen Chobo! ¡Tenés poder y no te va la luz! ¡A la espalda que viene la voz! ¡El gris de un beso casi me mató! ¡De la balanza de secularidad! Y las manos salen de mi pasión La nena de mamá Porque es el horario que sale de tu boca La vaca no lo da Me duele La puta que no Que te gusta la cita y que es un papá Si te la traga de vos Déjate de joder y no te hagas la loca A la cual te vienes a vos Me dice un beso que hace me matar De la barata que te quitarás Déjate de joder y no te hagas la loca A la cual te vienes a vos Me dice un beso que hace me matar De la barata que te quitarás Que calor Que calor que tengo Soy que levanten las manos como soy El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Que calor que calor Soy que levanten las manos como soy El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Yo mi maxi se toca Y las manos arriba haciendo palmas Palmas Y dice Ey, 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 ey Que levanten las manos Que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos Que levanten las manos y quien quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar El que no levanta la mano porque en el barrio Le dicen cuando va a casar par Ahí va el puto, así que Manos y alipas, las manos y alipas Se va a tapete, maile, con un sol Y nos convida a tal ir Solo le pido adiós Y no te regreso El alambre tan diferente De la gracia que muere, que no me muere Si hoy solo una vez yo lo escuché Y no te regreso Solo le pido adiós Que el injusto no me vea mi fe Que no me abrazo y que no me abrazo y que no me quita Que el reto no agarra mi año hasta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no me vea mi fe Es un monstruo grande y triste fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y triste fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y triste fuerte ¡Viva el chorro! ¡Viva y martirá zanahoria! ¡No suena! ¡Viva y martirá! ¡Viva y martirá!